¿Cómo están gente? Bienvenido, un saludo a Frank. Estamos acá en un nuevo vídeo para jugar a Garten o Pokémon por primera vez. ¿Estás probando? Sí. Pero que yo te lo he probado. Bueno, gente. Es mi primera vez jugando a Garten o Pokémon, pero Frank me va a ayudar, ¿no Frank? No me va a ayudar. A ver, Marcos, me estás diciendo que es tu primera vez. Sí. Yo pensaba que ya fui a jugar muchas veces. ¿Dónde estás? Eh, sí. Mi primera vez, Frank. Por aquí. Jaja. A la noobs. Quieres jugar con nosotros, eh, tío. Ya, que empiece el juego. Adiós. Titi, titi, titi. Titi, titi. Jajito. Para un padre que busca a su hijo desaparecido del tiempo es un asunto. ¡Ey, cargó, cargó! ¡Ah, tío! 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 No entiendo. La verdad. Toca para entrar. No hay terrible. Hay que coger esto ahora, Frank. No, déjame hacer un poquito. Porque yo no sé qué es esto. Me falta pila. He cogido una. Ah, yo creo que es para acá. Ah. Sí, muy bien. ¡Eh! Este es el mando. Este es el mando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? No. 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 No tiene batería. Acá. Ahora, creo. Aquí. Jeje, nice. Es la madre. Toca para otra vez. Lo hacía yo. El drone que sepa tiene que llegar ahí arriba. Ay, coño. Me he puesto pintura. No, madre. ¿Qué hay que hacer? Toca ese botón. Me he puesto pintura. No sé qué he hecho. Hay que tocar ese botón. Me he puesto pintura en la pantalla. ¡Ayuda! Marco, se ayuda. He hecho pintura. Creo que estoy bien. Creo que estoy bien. ¿Qué hay que hacer? Toca el maldito botón. ¿Qué hay que hacer? Ah, toca el maldito botón. Mira aquí. Mira aquí. Ahora toca eso. Toca eso. Sí, sí. Va bien. Sí. Onda, va bien. Mira aquí esta pila. Mira la pila. Mira la pila. Mira la pila. Mira. ¿Por qué no funciona esto? Mira la pila. Mira la pila. Mira la pila. ¿Qué botón más hay que tocar? A ese de allí. No. Otro botón. A por él, troll. A por él. ¿Qué ha sucedido? mero pila, mero pila ¿ese es ese? si porque no se puede estar ahí ah, vale ahora, aquí se puede Skyrim a Skyrim odio su páncreas y su madre otro botón otro botón no te preocupes Marco yo sé cómo hacer este primero cogemos esto luego lo ponemos aquí aquí no, nos vamos por esta parte y le decimos no, aún no aún no tenemos que hacer esto tenemos que recoger los huevos es verdad huevos what the fuck primer huevo ¿qué es el primer huevo? ¿dónde? aquí tiene su pega si no veo nada están escondidos ¿qué coño están? mucho ¿cuánto se encontrar? mucho otra una nota dijo Johnson Sticker Fells slow Un 3 Un 3 Nice Segundo huevo Es verdad que puedo correr Es verdad Un migoto La gansa es mala Tercer huevo No ¿Cuántos huevos hay que encontrar? Muchos 5 No lo agacho Ah madre Este es otro huevo ¿Cogió mi huevo? No No encontré otro Creo que esos son todos No tengo ni idea Yo creo que voy a perder este botón Este botón no está extendido Mételos en la pila Ya Mételos en la pila Sí Ya está Ya está ¿Para? Un huevo Un huevo A mi eso me interesa A mi sí A mi sí Ya está ¿No? No Hay que encontrar 6 Creo que ahora hemos encontrado 5 Tiene una mancha aquí Tiene una mancha aquí ¿Y otras? ¿Y otras? ¿Y otras? Tiene un montón Tiene cabalgando fila 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 ¿Y la canoa? ¡La canoa! ¿Hay uno? Sí. Creo que ya con esto tenemos todos los huevos. ¿No te vas a ir a poner nosotros o qué? No. ¿Son todos? ¡Son todos! ¿No estás frito, tira? Vámonos. No, que he hecho. No, así no era. Ya. ¿Qué hiciste? Una tarjeta. No. Ahora sí hay que apretar el botón, ¿no? Sí. Y antes no. Antes no porque no estaba activado. Ay, es verdad que se abrió esta puerta. Martillo. No. No. Ah. Ya está hoja. Ya la cogiste. No. No puedo ver el, no sé, inventario. No puedo. ¿Y la maría para qué sirve? Yo quería leer esa nota. Pero yo no puedo. Hay que buscar dos tarjetas, ¿no? La tú tranquila, ¿eh? Que aquí cuando se pone ruga. Ruga. Ah, no. Ah, martillo. Nice. Ah, espérame. ¿Qué te lo crees? ¿Qué te lo crees? ¿Qué te lo crees? Pues... No tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Este de aquí? No tenemos la... No tenemos la llave. Prueba tú, amor. No me está un poco, hombre. No te puedo. now check is the best... ¿qué decir? To make sure to smile. To puto que no sé a qué la di. Mira, aquí está. Sí. Anda. O sea, voy a acceder a ese botón. No, madre. Margo, Margo, te cuido que te vas, que te vas, que te vas. ¿Qué te vas, Marco? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas aquí? ¿Qué te vas tú? Da miedo, ¿eh? Mi mamá, da un montón de miedo. No le pusieron nada, ni cinturones. ¡No! Me quedo aquí. Mire. Esto es todo. No le han metido ni cinturones. ¿Cómo había que volver, tío? No, esto me lo sé. Esto me lo sé. Esta era blanca, ¿no? Este era verde. Este era como rosa. Este, ¿qué color era? Creo que azul. Y este era de color naranja. Seguro que no pasa nada. ¡Madre! ¿No es que sí? Se viene persecución. Bueno, yo no voy a leer todo esto porque se viene persecución. ¿Qué hay que hacer ahora? Todavía no, ¿no? Hay que llamar al dron. ¿Ahora? ¡Dron, idiota! Hay que hacer por correr. Pero yo no he muerto. Ay, no, me voy a morir. ¿Sigue esto? No, yo todavía me voy a morir. Por eso digo. Sigue tú para morir. Según intento, gente. A la persecución. ¿Dónde viene? ¿Dónde está el pavo? Ahora, ahora. Que tiene que coger algo. ¡La madre! Te cuido que por aquí te matas. Marco, Marco, tengo miedo. No me funciona el dron. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. Me mató en el aire. ¿Jugamos a otro? ¿Juego? Dos, el dos. Vale. Hay un dos en Roblox. Yo recuerdo que tardé un montón de dos días en pasarme el capítulo uno. Me morí también.